Música Territorio de oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas Iniciamos esta media hora informativa de los caldenses a través del programa institucional de la Gobernación de Caldas Territorio de oportunidades, donde podrán ver las mejores ejecuciones de la semana en los diferentes municipios de nuestro departamento Igualmente el gobierno de Caldas muestra todas sus actividades a través de las redes sociales En arroba Gober Caldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook Mi nombre es Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy Hoy en Territorio de oportunidades Caldas socializó con delegados del departamento de Atlántico sus experiencias exitosas El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa Hizo un reconocimiento a la calidad de los rones que produce la licorera de Caldas Y se estudia importante convenio de licores El presidente de la Federación Nacional de Departamentos ratificó que el plan anticontrabando de Caldas es modelo en el país Y destaca la labor del grupo anticontrabando de la unidad de rentas El gobierno de las oportunidades y la dirección territorial de salud gestionarán recursos para aliviar situación financiera entre red pública y privada Caldas busca reducir el incremento de mortalidad de los mineros La oficina de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación se ratifica como la mejor en el país Caldas le apuesta al reconocimiento étnico y a un modelo de atención en salud indígena e intercultural Nuestro mono cabuya a su estilo recorre nuestro territorio de oportunidades Nuestro gobierno de Caldas socializó a los delegados del gobierno del Atlántico Sus experiencias exitosas en ciencia, tecnología e innovación Las dos regiones retomaron comercializaciones de licores El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, explicó que después de varios años los licores caldenses regresarán al departamento del Atlántico Se recuerda que Caldas también abrió mercados con Antioquia Y hasta el momento la incursión del ron viejo de Caldas en ese departamento es muy positivo Existe la más firme intención de ese departamento de dejar que nuestros licores se mercaden allí Y obviamente la licorera de Caldas llegará con todos los instrumentos de mercadeo para garantizar la recuperación efectiva de ese mercado Más allá de la apertura económica, Atlántico va a lanzar una nueva línea de ron que se llama ron blanco Que va a producir la industria de licores de Caldas Vamos a hermanar nuestra licorera con la licorera de Caldas Vamos a comprar el producto para desarrollar nuestros propios productos Pero con injerencia de la licorera de Caldas Vamos a lanzar nuestro ron blanco vía 40 Ron blanco especial y vamos a tener varios aguardientes Además del tratado comercial, el gobernador de Caldas destacó los avances en infraestructura y salud del departamento del Atlántico Creo que ellos han creado importantes desarrollos en materia de exportación Están recibiendo mucha infraestructura en materia de telecomunicaciones y de desarrollos informáticos Creo que hay muchas cosas que aprender de la costa y particularmente del Atlántico El dato Los mandatarios departamentales manifestaron el interés de firmar un convenio para distribuir los productos de la industria licorera de Caldas En esa zona de la costa del país Además se habló de la posibilidad de maquilar los productos del Atlántico en la destilera caldense Territorio de oportunidades El presidente de la Federación Nacional de Departamentos ratificó que el plan anticontrabando de Caldas es modelo en el país Esta es una excelente gestión de la unidad de rentas del departamento y su equipo Que diariamente recorre los 27 municipios de nuestro gobierno de Caldas Territorio de oportunidades El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos Plinio Olano Becerra Visitó la gobernación de Caldas para revisar proyectos que se adelantan en la región Entre ellos están las vías que se van a construir o habilitar con los recursos de ISAGEN y los proyectos en ciencia, tecnología e innovación En los cuales el departamento ejerce un liderazgo importante La Federación pudo percibir, pudo apreciar un equipo de gobierno comprometido, un equipo de gobierno preparado Un equipo de gobierno desde el punto de vista técnico competitivo Que es lo que queremos para fortalecer nuestros programas y nuestros proyectos El director resaltó también el plan anticontrabando y la estructuración de proyectos Que son temas de buen gobierno que se desarrollan en Caldas y que puede ser modelo para implementar en otras regiones del país Lo que estamos haciendo aquí con el tema de anticontrabando es un seguimiento que lo queremos promocionar para los demás departamentos Demostramos ante el gobierno nacional que nosotros haciendo un esfuerzo importante en asignación de recursos Lo que estamos haciendo es recuperar un mayor recaudo tanto en el impuesto al consumo, en cervezas, en cigarrillos Que eso nos permite obviamente hacer mayores inversiones tanto en salud, educación y otros sectores El dato La Federación Nacional de Departamentos facilitará consultores en diferentes áreas para la estructuración de proyectos en el departamento Y así facilitar la aprobación ante el gobierno nacional Territorio de Oportunidades Y es que el programa anticontrabando del gobierno de Caldas arroja los mejores resultados de los últimos años En cuanto a aprensiones, capacitaciones y visitas a los comerciantes de nuestro departamento Territorio de Oportunidades Nuestro equipo de la unidad de rentas anticontrabando Es interdisciplinariamente, tenemos abogados, técnicos judiciales, técnicos operativos Tenemos contadoras en nuestro equipo que están revisando desde las carreteras de todo el departamento de Caldas Verificando la introducción de los productos legales a nuestro departamento de Caldas Este programa surge por iniciativa de los gobernadores para combatir los delitos del contrabando Cigarrillos y licores, así como la adulteración de bebidas alcohólicas No ha sido fácil, este trabajo ha sido muy exhausto De día, de noche, con sol, con calor Pero ahí está el equipo anticontrabando de la gobernación de Caldas Acompañada de nuestra policía fiscal y aduanera En el departamento de Caldas, la iniciativa adoptada como bandera de la gestión del doctor Guido Echeverry Piedraíta Fue además incluida en su plan de desarrollo con políticas específicas en este sentido Nuestro equipo anticontrabando está en todos los municipios del departamento de Caldas Visitamos a todos los distribuidores, tenderos, chaceros, vehículos en carretera Revisamos que todos los productos sujetos a impuesto al consumo Tengan la estampilla del departamento y hayan pagado su impuesto ¿Para qué? Para tener mayores ingresos para invertir en salud, educación y deporte Gracias al programa anticontrabando con recursos de la Federación Nacional de Departamentos La industria licorera de Caldas y la gobernación de Caldas Fortalecemos nuestras rentas departamentales Con estos mayores ingresos contribuimos a apalancar los proyectos de salud, inversión y deporte De todos los municipios del departamento de Caldas Nuestro gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud gestionarán recursos Para alivianar situación financiera de la red pública y privada Durante la audiencia pública promovida por la Procuraduría Regional de Caldas Para analizar la problemática del sector salud El director territorial de salud de Caldas, Gerson Bermont Presentó informe de las acciones que ha realizado la entidad En procura de mejorar los pagos con la red pública y privada del departamento Aquí están las IPS, las EPS La Procuraduría Está el gobierno departamental La Dirección Territorial de Salud Conversando sobre el desarrollo muy complejo De las relaciones de estos actores Con el propósito de mejorar La prestación del servicio de salud En términos de cobertura y en términos de calidad Yo creería que hemos avanzado muy bien en el tema de conciliaciones Es tan importante para las mismas entidades, para las mismas IPS Por lo menos tener claro las deudas Saber efectivamente de qué estamos hablando Como parte de la dinámica de la audiencia La entidad asumió compromisos El primero será la conciliación de glosas El segundo identificar aspectos que generan el mayor costo al sistema de salud Y buscar recursos financieros para poder disminuir las deudas Que están afectando al sistema Territorio de oportunidades Con capacitaciones en seguridad minera El gobierno de Caldas busca reducir la tasa de mortalidad en esta práctica Territorio de oportunidades El objetivo de las capacitaciones es unir esfuerzos técnicos y administrativos Para la ejecución de la Política Nacional de Seguridad de Minas La cual se ha venido trabajando desde septiembre del 2015 Lo que se busca con estas jornadas Es que la comunidad minera Los empresarios mineros Los titulares mineros Los trabajadores mineros Adquieran los conocimientos técnicos Y jurídicos Que les permita desarrollar la minería Con condiciones de seguridad óptimas Que no tengamos más accidentes y fatalidades mineras en nuestro departamento 1.326 personas han sido capacitadas a través de estas jornadas Cuyo interés es disminuir el índice de fatalidad En lo corrido de este año Se han reportado 55 muertos por minería ilegal en el país Hay que decirle a la gente Que meterles esa espinita De que es más importante la seguridad que cualquier cosa Y eso nos ayuda a fortalecer nuestros procesos El dato Las jornadas de capacitación son dirigidas a titulares mineros Empresarios Personal de dirección y trabajadores Y son certificadas por el SENA Territorio de oportunidades En la mesa departamental de primera infancia Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar Se ratificó que Caldas redujo muertes maternas y parinatal Territorio de oportunidades La mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar Lleva a cabo la segunda reunión del año Para hacer un seguimiento al plan de gestión de la política pública de esta población En este ejercicio de segunda sesión de mesa departamental Están convocados todos los secretarios técnicos de las mesas De los municipios del departamento de Caldas y los señores alcaldes Hemos tenido disminución de la muerte materna Hemos tenido disminución de la muerte perinatal Estamos haciendo un trabajo muy grande, muy fuerte en el tema de nutrición Para controlar estos elementos que siempre impactan a la educación y al desarrollo de los niños Territorio de oportunidades Y fue aprobada la modificación del calendario escolar Después de que el Ministerio de Educación y FECODE Llegaran a un acuerdo para dar las clases efectivas hasta el 15 de diciembre Territorio de oportunidades Entre los cambios está que inicialmente el Ministerio Prohibió el uso de sábados y festivos para clases con estudiantes Y después de la negociación con FECODE Si lo permitió, con el fin de llevar un calendario escolar máximo hasta el 15 de diciembre Teniendo en cuenta que son 26 días que se deben recuperar por el paro del Magisterio Razón por la cual se tuvo que hacer una nueva propuesta para aprobación Desde acá, desde la Secretaría de Educación A través de las alcaldías, de las juntas municipales de educación De los directores de núcleo y como responsables los señores rectores Se hará el seguimiento estricto al cumplimiento de los días de recuperación Basados en las propuestas que presentó cada institución Y en los compromisos que firmaron todos nuestros colegas, docentes y directivos Para efectos de esta recuperación Este calendario aprobado se enviará a través de la resolución 5685-6 del 28 de julio del 2017 A los rectores del departamento con el fin de que mes a mes Se realice el seguimiento al cumplimiento del calendario Especialmente aquellos docentes que firmaron la intención de recuperación de clases Y de esta manera hacer un control para el pago de nóminas Ya hicimos la recuperación de actividades con estudiantes Entre el 4 y el 7 de julio, cuatro días Continuaremos el día 5 de agosto Sábado, el 7 de agosto festivo El 21 de agosto 9 al 13 de octubre 16 de octubre 4 de noviembre que es un sábado El 6 de noviembre que es festivo El 13 de noviembre festivo 4 al 8 de diciembre día festivo Y del 11 al 15 de diciembre Para un total de 26 días de actividades con estudiantes Territorio de oportunidades Y esta es una excelente noticia Ya que la oficina de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental Se ratifica como la mejor en el país Territorio de oportunidades El sistema de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental Ha ocupado durante el año el primer puesto en calidad y tiempo oportuno de respuesta Así lo indica el ranking nacional SAC Del Ministerio de Educación que se aplica a la Secretaría de Educación del país La Secretaría de Educación en el tema de requerimientos vencidos De lo que viene corrido del año Ha mantenido sus bandejas en cero La oportunidad de respuesta ha estado en un 100% Y la erradicación que reciben También supera lo que la tipología está esperando Que son más de 1.500 requerimientos mes a mes Actualmente Caldas ha radicado a corte 30 de junio 10.091 requerimientos con un 100% de cumplimiento La cifra Atención al ciudadano de la Secretaría de Educación Durante los últimos seis meses Ha ocupado el primer puesto de 90 sistemas de atención al ciudadano Territorio de oportunidades En nuestro departamento se adoptará metodología para mejorar los procesos de lectura y escritura En los estudiantes de básica primaria Territorio de oportunidades El gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Educación Adoptó la metodología educativa Serifabulas de Gunther Pauli Por eso 180 kits que contemplan siete tomas y un DVD Se entregarán en instituciones educativas del departamento Acá en Caldas vamos a hacer el pilotaje para demostrar, para comprobar la calidad del producto Y para buscar recursos a través de cooperación, a través del mismo Ministerio de Educación Nacional Esta metodología se implementará en Caldas como un estímulo a la docente Melba Inés Aristiza Balbotero Que fue una de las ganadoras del concurso Enseña por Caldas Logrando demostrar que con esa estrategia sus estudiantes adquirían procesos de lectoescritura y entendimiento lector Las instituciones inicialmente se focalizaron en las que estaban más bajitas en el IFES Empezamos con 20 instituciones Posteriormente se van a cubrir las otras porque ya hay donación para las 175 instituciones del departamento Hoy estamos entregando a la gobernación 180 cajas de libros Cada caja contiene 36 fábulas Muchas de ellas inspiradas en la realidad colombiana, en la realidad del eje cafetero Como por ejemplo, cómo construir con guadua y arboloco Cómo utilizar los desechos del café Y cómo inspirarse para que los niños en un futuro sean emprendedores y generen desarrollo sostenible en el país El esfuerzo de la gobernación ha sido maravilloso El dato La iniciativa educativa CERI fue lanzada en 1994 en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón Y su fundador es el economista belga Junta Pauli Territorio de oportunidades Nuestro gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedradita clausuró las segundas sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental En este espacio se aprobaron cuatro proyectos de ordenanza Territorio de oportunidades El gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedradita clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental Del 1 de julio al 30 de julio Los corporados debatieron y aprobaron los cuatro proyectos de ordenanza presentados por la Administración Departamental De los cuatro proyectos que presentó el gobierno, estudios y asambleas aprobaron los cuatro Que tienen que ver con la reforma al presupuesto de este año La reforma a los estatutos de Inficaldas Un proyecto que aprueba unas vigencias futuras Y un proyecto que permitirá al gobierno legalizar muchos lotes donde haya aposentadas instituciones y casas En el camino de formalizar esa propiedad que consideramos muy importante para quienes allí habitan El presidente de la UMA Departamental, Ignacio Alberto Gómez Dijo que siguen con las agendas subregionales para acercar a la Asamblea a las comunidades Y plantear de una manera más directa las necesidades que se requieren para el desarrollo de las localidades Seguimos con las agendas subregionales Tuvimos la oportunidad de estar en el municipio de La Dorada Donde hablamos allí con los dirigentes, con el alcalde, con los concejales, con los comuneros Con los discapacitados Para plantearle de una manera más directa todas las dificultades que se tienen Y todos los proyectos que ellos tienen planteárselos al gobierno departamental Territorio de oportunidades Y en nuestro territorio de oportunidades a través de la firma de convenios Caldas le apuesta al reconocimiento étnico y a un modelo de salud indígena e intercultural Territorio de oportunidades La Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas Firmaron dos convenios de asociación con la Organización Nacional Indígena de Colombia Y la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas Con el propósito de realizar la construcción participativa del capítulo étnico de Caldas Y apoyar el modelo de atención integral en salud indígena Y este convenio tiene que ver con la aplicación de un modelo de salud Que se atenga a la particular colmovisión de los indígenas frente a estos temas De tal manera que nos parece que los dos componentes son muy importantes en materia De reconocimiento a una identidad cultural, a una tradición, a unos valores Y a una colmovisión muy particular que tienen hechos Con estos convenios se busca la identificación del entorno en que habitan las poblaciones indígenas Las condiciones de la vivienda, la calidad de vida que tienen de acuerdo a su entorno habitacional Y la aplicación de un modelo de salud que se ajuste a la particular colmovisión de los indígenas frente a estos temas La cifra La firma de los convenios por 300 millones de pesos Son una muestra del gobierno departamental en apoyar los procesos de inclusión y desarrollo de la población indígena de Caldas Territorio de Oportunidades El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, INFI Caldas Tiene esta importante información para ustedes, veámosla Territorio de Oportunidades El desarrollo en infraestructura económica, cultural y social de Caldas Es la esencia del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, INFI Caldas Hace de cada proyecto una oportunidad para avanzar a esta próspera región Materializando los sueños y respondiendo a las necesidades de la comunidad caldense INFI Caldas, comprometido con la calidad de vida y el medio ambiente Caldas firmó el Pacto por la Transparencia Y cumple con los compromisos que garantizan una inversión participativa y efectiva Por eso, a través de INFI Caldas, fuimos la primera entidad pública del país en utilizar el SECOP2 Colombia, compra eficiente para los procesos de licitación de obras viales Caldas, territorio de oportunidades Territorio de oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas Y recorriendo nuestro departamento, el Mono Cabuya como vocero caldense Conversó con el Secretario de Gobierno sobre importantes temas de nuestro territorio de oportunidades Territorio de oportunidades Buenas ¿Qué es Mono? ¿Cómo está Mono? Doctor, ¿cómo le he oído? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí Mono, ese Mono sale de la Gobernación ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Será que le puedo quitar un ratito? Claro Mono, con mucho gusto, bien para Mono ¿Qué le puedo dar mi Mono? Muy amable, doctor Doctor, vea, lo que pasa es que usted sabe que como yo soy vocero de campesinos y de mucha gente De muchos campesinos de Zupia Sí, y en todas partes Doctor, ¿y cómo le parece que es que he tenido una preocupación? Yo en estos días bajaba en la mula por allá por ese sector del Palo donde la gente echa para Manizales o para el pueblo y hay Zupia Y cómo le parece que, pues, algunos se equivocan y echan para arriba, para el pueblo pensando que van para Manizales Y entonces me pregunta, señor, ¿por aquí es Mono para Manizales? O para Cali, para algunos de esos lados No, no, devuélvase, me echen para abajo Eso es por tal parte ¿Qué va a pasar con eso de la señalización? Bueno, le tengo una buena noticia A su inquietud y a la inquietud de todos los caldenes le tengo una buena noticia de parte de la Gobernación de Caldas Del gobierno de Caldas, en cabeza del doctor Guido Echeverri Piedraíta Y es que el día de hoy se firmó un convenio muy valioso por 1.040 millones de pesos Que va a permitir la señalización de más de 200 puntos críticos de todo el departamento de Caldas Especialmente donde hay zonas escolares Eso quiere decir que cuando uno va por algunas carreteras Y da unos saltos los tremendos cuando ahí se pisa un policía ¡Ay, hijo de mamá! Y no es de esos acostados, pero no estaba pintado Eso es verdad, lo que vamos a buscar ahorita con el proyecto es señalizar a esos policías acostados Para que efectivamente tengan una función Tengan un tema de visualidad reflectivo Y a la vez garantizar realmente menos accidentalidad Y lo más delicado, hemos encontrado que todo el tema de accidentalidad vial en todo el país Y sin Caldas, siempre es con el tema de exceso de velocidad La Agencia Nacional Vial, que es una unidad de... La Universidad de Transporte aporta 500 millones de pesos Los otros 540 son aportados por la gobernación 500 aporta directamente la Secretaría de Infraestructura Vial Y 40 aporta la Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Tránsito Departamental Y que pa' uno no chocarse hasta con un muro Con esa señalización anda bien seguro, sí señor Territorio de Oportunidades 150 ciclistas de 23 países recorren Caldas en la leyenda El Dorado Con la llegada hoy a Salamina, continúa esta importante carrera Territorio de Oportunidades La leyenda El Dorado, que recorrerá los rincones del departamento Llegó hoy al municipio de Salamina La actividad contará con la participación de 150 ciclistas de 23 países del mundo Caldas está preparado para la realización de eventos internacionales Y no solamente en la disciplina del ciclismo Sino que puede traer cualquier otra actividad deportiva Que permita no solamente el desarrollo deportivo del departamento Sino el desarrollo económico como tal La dinámica económica que le genera un evento de esta categoría A los municipios, a los territorios por donde va a pasar Pues es yo creo que una inversión social Una inversión económica sin precedentes En algunos de los municipios por donde tendremos la carrera Se espera que el evento impacte económicamente a la región Generando ingresos cercanos o mayores a los 3.500 millones de pesos Y fortaleciendo el turismo en las diferentes partes del territorio La competencia contará con la participación de cuatro campeones mundiales Y el circuito recorrerá 482 kilómetros de Caldas Primero lo que pretendemos no es solamente el tema de una carrera De ciclismo que sea de talla mundial para traerle a Colombia Sino el hecho de afectar el turismo Afectar la economía de todo el departamento De municipios que tienen muy pocas oportunidades de tener eventos de esta magnitud Estoy un poco ansiosa porque nunca he pedalado en tan grande altitud Entonces estoy un poco aprehensiva a ver como se pasa en la montaña En la alta montaña Territorio de oportunidades Y esta es otra información de su interés aquí En Caldas Territorio de oportunidades Territorio de oportunidades Felicitar a la Gobernación y a la Secretaría del Deporte Por estos juegos Que para los muchachos son un aliciente En su ardua labor de estudiantes Y eso los lleva a que ellos estén más contentos Busquen más superarse Me parece que la organización ha estado muy acorde Considero que Col Deporte está haciendo un esfuerzo importante Para poder que se presenten de manera acorde Estos juegos intercolegiados Territorio de oportunidades Y es así como los caldenses pueden apreciar Durante esta media hora del programa informativo de la Gobernación de Caldas Todas las actividades contempladas en el plan de desarrollo de nuestro gobierno de Caldas Pueden vernos el próximo miércoles de 6 a 6 y media por Telecafé O repetir esta emisión a través de nuestras redes sociales En arroba Gobernación de Caldas en Twitter e Instagram Gobernación de Caldas en Facebook y en Youtube Nos vemos el próximo miércoles aquí en Territorio de Oportunidades Territorio de Oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!